¡Buenos días chicos! ¿Cómo están? Segundo día acá en Quito Ya nos vamos a ir porque tenemos una reunión ahí de trabajo Pero bueno, esperemos después de salir de la reunión Hacer unos videitos que están súper súper cool Como los tengo yo pensaditos en mi cabeza Nos vinimos a tomar un chocolatito caliente Porque está haciendo mucho frío en la calle Bueno, este día nunca tiene frío, pero... Yo sí me estoy congelando Yo sí no puedo con mi vida Y de hecho ya me está empezando a doler la garganta Ya salimos de tomar el chocolate Estamos caminando aquí por la calle Creo que vamos a agarrar por primera vez la ecoía Ahí está la estación Pero estábamos buscando un cajero Porque ya no tenemos efectivo Y nos estamos congelando Íbamos caminando por la calle Y de repente me pareció interesante Un letrero de una tienda Que vendía cosas de madera Y al fin encontramos algo que producción llevaba meses Pidiendo que quería Y no lo habíamos visto en persona Que son unos relojes de longplay ¿Longplay se dice? Tipo longplay Sí, tipo longplay de Star Wars Entonces ya se lo vamos a comprar para que deje gel Les voy a mostrar aquí Porque no sé si me van a dejar grabar dentro de la tienda Es esta la tienda ¿Dónde estamos? No tengo ni idea Pero ustedes busquenla en Google En Hippie Jappas En la zona En la zona Porque Hippie Jappas con esto frío no Pero miren Son estas acá Entonces Vamos a complacer a la producción Comprarle ese de Star Wars A este es el modelo que le gustó Está ese de ahí Que no le gustó tanto No, este es de acá Los muñequitos clásicos Los muñequitos clásicos Sí, ese es el que le vamos a comprar Día número 2 Aún no me he congelado Pero ya no siento las piernas Y una linda foto de papá Será que alguien adivinará Dónde estamos justamente Ahorita en Quito Casi me caigo Bueno, acá vamos a llegar A la Basílica Que venimos a pasear A visitar Yo aquí Dándome la aventurera Me quité la chaqueta Para poder hacer una foto Porque traes una sola chaqueta Y va a salir toda la foto De Instagram con la misma chaqueta Entonces Vamos a ver Si vamos a poder subir Que nos dicen Que hay una de las mejores vistas de Quito Miren qué bonito Está todo esto de acá Miren qué bonito Un cementerio Ahí no, se ha pegado Esto es catacombo Esto nos dijo Que se iba a meter al seminario Dios lo llamó O sea, de verdad Esto está demasiado bonito No nos dio presupuesto Para ir a Francia Pero esto es como estar en Notre Dame Yo pongo aquí Hashtag Notre Dame Los envidiosos dirán Que estoy en la Basílica de Quito Que estoy en la Basílica de Quito Solo Yo quiero efeito Que estoy en la Basílica de Quito Que estoy en la Basílica de Quito En Nueva installation Ya acabamos de comprar los boletos para subir adentro de la Basílica, los tenemos acá, nosotros pagamos un dólar porque tenemos cédula de Ecuador, pero los extranjeros que no tengan cédula pagan dos dólares y los nacionales un dos. No estoy de condición, me estoy vagando, vamos a llegar. Creo que se puede subir más, pero bueno, llegamos para el primer, a ver. El casarse aquí debe ser bellísimo. ¡Gracias! 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 ¡Guau! ¡Miren esta maravillosa vista! ¡Está súper linda! ¡Miren lo alto, lo alto, lo alto que estamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Les he mostrado, tenemos aquí a otra guía no autorizada del canal. Ahora tenemos que cruzar este puente de acá que es como... Me da como culillo. Por aquí estamos caminando como entre las cúpulas. Medio terrorífico. Yo que soy medio... Miedosa. Se podría decir. Uy, esto se mueve. Y ahora hay que subir estas escaleras de acá que están recontra empinadísimas. Lo consiguió. Ahorita hay problema en la bajada. Me tembó la piel. Qué bonito. Bueno, ahora hay que subir una parte por acá. Pero está muy lleno de gente. Y es en serio súper empinado. Y estamos como... Estas escaleras mega empinadas. A ver, ¿cómo vas Azujito? Ponte, ponte, ponte. Es que se me atora el pozo aquí en la... Pero ponte. Es que hay que caer con millones. Es que creo que en el video no se nota lo empinado que es. Vamos, que del piso no pasa. Fuerte una niñita. Uy, se logró. Niño, Steven. No se me caiga. Facilito. Lo conseguimos. Pensábamos que no porque estábamos súper asustados. Y había full gente, full full gente. Ahorita ya casi no hay. Pero la vista está... Espectacular. Está espectacular. A ver, el problema es la bajada, querida. 360. Hay muy linda vista acá, pero no es recomendable para personas que tienen miedo a las alturas. Porque, o sea, las escaleras están... Muestras ahí. ¿Ves? No, no, yo soy bien machista. Bueno, ahora nos toca bajar, pero eso no lo va a grabar porque... Me voy ahí de nariz. Me voy ahí de nariz. ¿No? Me voy a Gracias por ver el video. Y así acabamos de salir de las basílicas, estamos así como las patitas nos tiemblan y que mmm, fue una experiencia extrema bonita, pero eso sí, duramos como una hora ahí, o sea, no es tan rápido, pensé que iba a durar yo 20 minutos. Y bueno, ahora vamos a ir por el centro histórico y vamos a comer porque nos mueremos de hambre. En este letrero de allá dice que en algunos años estuvo los restos del marical Antonio José de Sucre. Gracias por ver el video. 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 Día número 3 en Quito. Soy una lagartija que necesita sol y estoy aquí. Oh solecito, calentame un poquito. Buenos días chicos a todos. Hoy estamos en el cuarto día en Quito. Yo ayer no grabé nada para el vlog porque estaba haciendo otros videos para el canal que pronto lo verán. Así que bueno, hoy estamos vestidos tempranito. Son las 9 de la mañana. Son las 9 de la mañana y vamos a ir al centro porque el centro es muy grande y no me lo termino de recorrer. Entonces ahí vamos. Así nos vamos. Ábrete. Bye. Hoy como es la primera vez que salimos de casa sin Steven, vamos a ir caminando. Buenos días. ¿Cómo le va a poner los días? ¿Cómo está? Empuje. Yo siento ya que yo me estoy aclimatando. Ya yo he vivido toda mi vida acá. Porque anoche yo no tuve frío. Yo estaba rela así como... Deliciosa. Y ahorita hace un frío rico porque hace sol. Porque cuando llueves que es mortal que te mueres congelado. Pero producción no. Producción se sigue muriendo del frío. Quiero regresar a Guayaquil. Algo que me he fijado en Quito es que siempre hay tráfico. O sea, siempre hay como muchos carros. Aparte de que el transporte público es como complicado. O sea, es que hay muchos, ¿no? A ver si me acuerdo. La ecovía. La metrobús. Las busetas. Ahí el trole. No sé. Hay como millones. Entonces para mí es o la metrovía o el bus y se acabó. Entonces yo prefiero ir caminando antes de yo perderme un bus de eso. La zona en la que nos estamos quedando acá en Quito se llama Bellavista. Y es hermosísimo. O sea, los edificios me encantan. Yo podría acostumbrarme a vivir acá. Pero no apagar lo que cuesta acá. La gente se me queda mirando burde cómico. Ya no me importa. No soy de aquí. Día número 4 en Quito. Ya yo me siento aquí toda una quiteña experta. Verás. Que ya no tengo frío. Hay sol también. Eso ayuda. Pero... Nice. Es más, chicos. Miren este nivel de localidad. Estamos caminando por la sede de enfrente de la ruta que no conocemos. Y ya, ya. Yo estoy desnudo aquí. Libre sol. ¡Ja! ¡Ja! ¡Buenos días, chicos! ¿Cómo están? Hoy es mi último día en Quito. Ya es sábado y son como las 10 de la mañana. Ayer no terminé de bloguear mucho porque estuvimos en un recorrido de walking tour, que eso lo hice para otro video. Entonces, como he estado grabando varios videos a la vez, como que me olvido un poquito del blog. Ustedes saben que yo soy mala blogueando. Y estuvimos todo, todo, todo el día conociendo Quito. Conocimos unos rincones súper chéveres. Gracias a Magus, que fue una chica demasiado cool que nos ayudó y nos llevó a un montón de lados. Nos dio un montón de tips. Estoy demasiado agradecida con ellas. Ella hace música. Entonces, yo les recomiendo, chicos, que vayan a su Instagram. Se lo va a dejar acá para que vayan y compartan su música porque está demasiado cool. Y no sé, hoy es mi último día acá y ya estoy como que... No sé, me da como cosita. Me encantó este lugar. Me encantó Quito. Ya estoy acostumbrada al frío. Mira, estoy así como que ya... Estoy mera mejor acostumbrada. Ya soy quiteña. Pero extraño mi casa. Extraño mi cama. Si yo voy aquí, entonces no sé. Espero volver pronto realmente. Y realmente yo tenía en mente hacer un montón de videos que iba a aprovechar un montón de lugares. Con Jesús y Vale íbamos a grabar, pero después como que nos complicamos de tiempo. De hecho, yo me vi con ellos y como que no grabé porque en ese día me sentía mal. Estaba toda... Era como los días más fríos. Los dos primeros días que llegué eran los que más hacía frío. Miren con quién estamos porque me lo pidieron full. Vinimos acá a pasear. Me tienen pasado frío. Estamos en un parque. Yo me estoy congelando y él está como normal. En la Carolina a las 10 de la noche. Me quedan pendientes muchos videos en Quito. Me queda pendiente probar mucha comida, conocer mucha gente, grabar muchos lugares. Entonces, creo que para poder documentar todo Quito necesitaría yo estar como unos dos meses full videos. En serio, es que hay demasiadas cosas que grabar acá. Pero bueno, nada. Ahorita vamos a desayunar y vamos a ir un ratito a la Carolina porque hay un skatepark que me parece demasiado cool. Quiero una foto ahí. Literalmente, desde el día que llegué dijo, quiero una foto ahí y no he tenido el tiempo de ir a hacerme la toche foto. Bueno, nada. Vamos a la Carolina. Miren, este es el skatepark. Está demasiado, demasiado cool. Pero ajá, ¿cómo bajamos sin matarnos? Tenemos que bajarnos por allá. Así que vamos para allá. Pero este está demasiado nice. Yo me siento aquí en Rocker Power. Y bueno, ya acabamos de tomar las fotos aquí en el skatepark. Esto está impresionante. O sea, a mí me encanta. Me siento Rocker Power en serio. Pero bueno, estamos en la Carolina ya terminando de hacer unos detalles para grabar fotos y eso. Porque nos vamos en un rato. Entonces no podemos movilizarnos mucho. ¡Uy! ¡Madre! Es que los chamos están aquí pues dándole duro. Dicente que me iban a matar. Pero bueno, saben que ayer fuimos de noche al Plaza Foch. No nos gustó nada. O sea, me pareció que... Yo no soy rumbera. No es mi mood. Eh... No, brother. O sea, la gente te acosa para entrar a cualquier lado. Hay mucho malandro. Mucha gente fumando vainas que no son legales. Que no van conmigo. Y aparte que nos fuimos a comer una pizza. A una vaina que se llamaba Los Tíos. La pizza malísima, malísima con MD. Y acá... O sea, no podías estar en paz porque cada ratito pasaba personas pidiéndote plata, mendigos y tal. O sea, nada que ver mi mood. O sea, no me gustó. Lo siento. Para la gente que le gustan las Plaza Foch, no me gustó nada. Oficialmente último día en Quito. Estoy triste por irme de este hermoso lugar, pero estoy feliz por regresar a mi casa. Extraño mi cama. El parque La Carolina es demasiado grande. Me siento en el Parque del Este, pero con presupuesto y sin malandro. Amo a ese perrito. Es demasiado skate. Me encanta. Va con la dueña y hace piruetas y todo. Es demasiado bello. Aquí atrás de mí le están enseñando a los niños a patinar. En mi época yo me puse esos patines y aprendí a punta coñazo en el piso. A mí nadie me enseñó. Yo... Yo dejé ese culo pegado en ese piso hasta que... Chicos, ya llegamos a la casa. Estuvimos un rato en La Carolina. Después fuimos al mall... ¿Cómo se llamaba? El jardín. El jardín. Y de ahí nos vinimos a la casa a almorzar. Ya tenemos todo listo para irnos. Entonces, el problema está que el aeropuerto de Quito está lejos. No está como en Guayaquil, que está a la mitad de la ciudad. Y me había dicho Steven que costaba como 25 dólares un taxi. Y uno como... El bolsillo. Pero bueno. Era... Teníamos dos opciones. O pagar el taxi. O irnos en bus. Pero yo me he vuelto que niñas vacían en los Quito. Y ya no quiero ir en bus. Yo quería ir en el taxi. No sé. Entonces, nos pusimos a buscar en todas nuestras fabulosas apps de transporte. Les voy a mostrar la diferencia porque sí existe diferencia. 23,57. Me salen 25. Hace rato me salía que costaba 22. Oh my goodness. Nos salen 18 dólares. En Nexo tenemos una promoción de 9,50 centavos. Bueno, ya saben que tienen varias aplicaciones. Me supongo que cuando tú agarras un taxi con taxímetro sí te debe salir más caro. Así tipo Cabify. Pero nosotros en este tiempo hemos utilizado esta de acá. Se llama InDriver. Y acá esto es como ir al mercado central. Así tú a... Cuánto lleve, lleve. Dame, toma. Tú, ta, 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 ta. Tú le pones 5 dólares, te pago. Y él, no. 7 dólares me vas a dar. Y yo, no. 6 dólares te voy a dar. No. Tú, 10 dólares me vas a dar. Y así tú vas hasta que consigas ahí tu oferta. Entonces, cuando salgamos les voy a hacer la última actualización. ¿Cuánto nos salió el taxi al aeropuerto? Aeropuerto. Bueno, a la final encontramos una persona que nos cobró 8 dólares. Por favor, señor. No nos acepte. Gracias. Bueno, casita. Fuiste muy bonita mientras duró. Pero ya nos vamos a Guayaquil. Hemos llegado al aeropuerto después de una hora de viaje. Y embarcamos a las 5. Y son apenas las 3 con 50. La producción tiene una queja al aeropuerto. Imagínense. Un agua. Mediana en 3.50. Y una chiquita 2.95. O sea, 4 veces lo que vale en la calle en cualquier parte. Lo que estaba diciendo producción antes de que me llamaran por teléfono. A decirme que si no puedo hacer un trabajo de una matinée en una hora en Guayaquil. Gente, prevean sus eventos y llámenme con tiempo, por favor. Nada, que cobra muy caro el agua. Entonces, no son temores que no quieren comprarles el agua a 3 dólares. Una botellita chiquita. 3.50. 3.50. Pero bueno. Estamos esperando igual. Y nos vamos de regreso Guayaquil. Ya. Ya. Al calor. Sí. Lo voy a... No. Sí, sí, sí. Bueno, ya nos vamos en el avión y esta vez es el correcto. No voy a montarme ni en un bus ni en un avión equivocado porque si no termino yo en China. A ver si esta. Ok. Espero. Si me bajan en la mitad del vuelo estamos jodidos. No voy a comptar. ¡Gracias! ¿No? ¿Nadie me vino a ver? Ok, está bien, me iré sola Hasta luego Sí, yo extrañaba a Guayaquil Mira que me ha recibido así como de humedad en la cara Una niña se fue pa' Quito Vivió en el lugar añeñado A punto de taxi Llegamos a Guayaquichero Nosotros Nos vamos en metrovía No hay plata Y bueno, nada, chicos, ya estoy aquí en mi casa en Guayaquil Me encantó este viaje pero en serio como añoraba estar en mi casa, no saben lo rico que es estar así Y bueno, nada, chicos, espero que les haya gustado este video de mi experiencia en Quito, la ciudad súper bonita, me encantó, aunque sí tiene como mucho más tráfico que Guayaquil y bueno, la Plaza Foch no es mi mood, pero bueno es que yo no soy rumbera ni nada de ese estilo, pero bueno, nada como estar en casita aunque realmente sí me recordó bastante a Caracas, pero eh pero nada como estar en la casa de uno Si te gustó este video, dale like, suscríbete a mi canal si no lo has hecho súper fácil no me olvides de suscribirte, activa la campanita yo subo videos todos los dos a las 5 de la tarde de Ecuador y nos vemos en un siguiente video ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!